¡Suscríbete al canal! 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 Wardenstein con Ennicutt y demás, entonces bueno, ahí traía como una historia y pues ella les digo, siente como la vibra que emanaba esta muñeca, siente que tiene como un espíritu o un pues un apego muy fuerte hacia esa muñeca y se la lleva a su casa, que ella tenga esta colección de muñecas embrujadas no significa que no le dé miedo lo que pasa porque pues o sea, pues sí, una cosa es que las tenga ahí y otra cosa es que espere que pasen cosas, entonces le pregunta varias cosas de que pues si está como ligada, o bueno más bien ligado a pues sí, a Annabelle la verdadera y en eso se mueve y también dice que pasan varias cosillas con la muñeca, bueno, más bien con el muñeco, estoy acostumbrada a decir la muñeca con el muñeco, porque o sea, lo pone con su, es que tiene como un pues como un mueble lleno de las muñecas y ahí lo pone lo que pasa cuando uno está en contacto como con estas cosas que tienen vibras, o sea o de espíritus y demás ella se sentía muy cansada porque realmente es que absorbe mucha energía, es lo que les comentaba cuando voy a una exploración o demás salimos cansados salimos enfermos ¿por qué? porque es algo real o sea, ese tipo de energía como que sí te pesa entonces dice ella que realmente estaba cansadísima tanto que necesitaba o sea, no quería necesitaba tomar una siesta porque estaba verdaderamente agotada entonces pone la muñeca en otro lado donde está su clóset este les digo y se va a su cuarto a dormir entonces ella estaba profundamente dormida pero la despertaron como golpes y rasguños en esa parte o sea, desde el pasillo hasta el cuarto donde tiene a todas las muñecas entonces lo que hace es ir a ver y dice que que varias muñecas suyas estaban tiradas en el piso o sea, como si se hubieran peleado y algunos hubieran perdido la batalla y pues estuvieran en el piso y que curiosamente el muñeco este del conjuro les voy a decir así el muñeco del conjuro estaba hasta arriba ahí no lo había puesto o sea, como de que así, aquí yo soy el rey yo vibro mucho más alto vamos a ponerlo de una manera y estaba hasta arriba ahí no lo había dejado entonces lo que hizo fue acomodar todas las muñecas en su lugar a agarrar este muñeco del conjuro llevarlo a su cuarto porque incluso ella dice cuando algo así pasa de que la vibra esté muy fuerte la energía esté muy fuerte en algún muñeco o muñeca se lo lleva a su cuarto lo mete a una caja y lo mete en su closet o sea, no un tipo como castigo pero así como para mantener un poco más contenido y también aquí dice que siempre que lleva una muñeca a su casa nueva la limpia o sea, como que pues sí, de la energía para quitar malas energías y demás entonces ya estaba limpia la muñeca pero aún así la decidió poner en su closet y se vuelve a acostar a dormir al principio pensó que estos rasguños y golpearon a su gato pero su gato estaba ahí con ella entonces pues definitivamente no era entonces ya tenía unos minutos como de haberse quedado dormida de nuevo cuando la caja se cae del closet entonces obviamente la caja cae se abren las puertas del closet y cae la muñeca del conjuro bueno, muñeco del conjuro ahí entonces fue así cuando dijo ok, o sea definitivamente sí está muy fuerte la energía de esta muñeca no me equivoqué o sea dice que fue realmente de que en cuanto le vio los ojos dijo ok algo aquí raro está con este mono me lo voy a traer y pues no se equivocó la vibra estaba demasiado fuerte no lo ha podido tener como con las demás muñecas por eso porque sí lo intentó de nuevo pero la muñeca otra vez hacía este tipo de ruidos de golpes y de rasguños cuando fue a ver esta vez no estaban tiradas las muñecas las demás muñecas pero otra vez este mono del conjuro estaba hasta arriba y de hecho enseña como un pedazo de cómo está su mueble y es un espacio muy pequeño o sea no puede acomodar nada ahí y las tiene así como bien acomodaditas formaditas y demás entonces pues si de que estuviera hasta allá arriba pues ella no no lo pone ahí entonces esta muñeca tiene como mucha energía mucha vibra y de hecho sí dice que no porque tenga muchas muñecas significa que todas como que se lleven bien o sea pues sí hay energías que chocan con otras pero que esta le está haciendo un poco más difícil como como les digo pues hacer que funcione ¿no? con las demás que ella tiene ahí entonces les digo obviamente esta muñeca por ¡ah! y ¿saben qué? antes de que se me olvide antes de dar mi conclusión dijo que estuvo desaparecida toda la mañana o sea así ya saben de repente yo creo que sí les ha pasado ¿no? de que tiene un objeto y de repente se les pierde y ustedes lo están busque y busque y busque por todos lados y cuando ya se te olvida cuando tú dices bueno pues quién sabe qué habrá pasado al rato lo vuelvo a buscar aparece el objeto en el lugar más obvio del mundo que obviamente si lo hubieras visto que ahí estaba lo hubieras visto o sea como si te lo hubieran escondido y de repente te lo vuelven a poner ahí ya para que no llores de que lo estés busque y busque así tal cual la muñeca desapareció la buscó por toda la mañana y de repente ahí estaba entonces les digo obviamente por la naturaleza de esta muñeca por el parecido que tiene a la popular la más popular muñeca del mundo paranormal que es Annabelle pues más gente le pregunta por esta pero tiene muchísimas historias diferentes de cada una de sus muñecas incluso tiene una donde me parece que se deshizo de ella porque le llegó o sea se la dejaron como que ahí en su puerta no recuerdo bien y esa sí se tuvo que deshacer de ella porque tenía una vibra muy mala y no iba a arriesgar como a sus otras muñecas o cosas así entonces pues bueno me gustaría que me dijeran en los comentarios qué opinan ¿quieren que tenga algo que ver o simplemente es como casualidad que venga de allá porque bueno la muñeca Annabelle es muy muy antigua entonces pues bueno me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan ya habían visto estos videos ya habían visto esta chica han visto sus videos de las muñecas que se mueven y demás les digo tiene muchísisísimos videos de cómo se mueven o sea poniendo en evidencia cómo es que las muñecas interactúan con ella así que bueno me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan los quiero mucho nos estamos viendo en el siguiente video y les digo pendientes el domingo porque les voy a subir la actualización del chico dinosaurio que es un caso que de verdad mientras más rebusco más preguntas tengo así que bueno les mando muchos besos los quiero mucho y nos vemos al siguiente bye bye chau chau Gracias por ver el video.